Hola lindas, hoy veremos lindos outfits color amarillo, espero les gusten. El amarillo ha sido uno de los colores protagonistas durante todo este año y atrae muchas miradas ya que es un color brillante y elegante. Puedes usar el color amarillo en la ocasión que tú desees y lo puedes combinar con los colores azul, rojo, gris, vino, fucsia, marrón y con los colores básicos que son el blanco y el negro. Pasan los años y el color amarillo siempre sigue siendo tendencia. Así que si tienes ropa de color amarillo aprovecha a hacer diferentes combinaciones jugando con otros colores que a ti te gusten. Las dejo para que terminen de apreciar estos lindos outfits color amarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, hasta aquí ha llegado este video, nos vemos en el próximo, bendiciones. ¡Chao!